Vamos a ir a Jeremías 6.16, por si lo quieren ir buscando, de todas maneras lo vamos a proyectar. Dice así, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo para el alma, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Cuando estaba preparando esta predicación me di cuenta de que este tema es un tema muy recurrente para mí, no sé desde cuántos pasajes me he visto arrastrada al mismo tema y mi tema recurrente es el descanso. Mis ojeras yo creo que lo confirman, que necesito descanso porque cuando uno se pone aquí muchas veces habla de las necesidades de uno. Y este tema de recordar continuamente que hay que descansar pues no tiene que ver con que yo sea una persona floja, una persona vaga, sino más bien con todo lo contrario, ¿no? Es mi tema porque siempre soy confrontada en eso, porque siempre estoy liada, siempre estoy estresada, siempre estoy haciendo, haciendo y haciendo. Y todo lo que mi ser busca en el fondo es dejar de tener prisa. Y yo no creo que este sea solo mi tema, creo que es el tema de todos, ya sea que nos hayamos dado cuenta o no. Y hablando muchas veces con el Señor le digo, Señor, si tú me quieres decir algo y soy tan tronca que no me entero, grítamelo, grítamelo, porque creo que su manera de grítamelo es llevándome una y otra vez a meditar sobre lo mismo a través de distintos pasajes de la Biblia. Y yo no sé cómo es la vida de cada uno de ustedes. Me imagino que en mayor o en menor medida todos tenemos un montón de cosas que hacer cada día, ¿verdad? Y a veces tengo la sensación, por lo menos en mi día a día, de que hay demasiadas cosas sucediendo a la misma vez. Muchas voces, muchos movimientos, mucha actividad que genera confusión y que genera ruido. Y todo eso, todo ese cúmulo de cosas pasando, por lo menos a mí, me chupa toda la energía. Normalmente vivimos con mucha prisa. Y es súper interesante porque la palabra prisa tiene un significado interesante. Dale a la diapositiva, André. Hoy vamos a estar dando muchos significados de palabras, muchas etimologías, por si las quieren ir apuntando. La primera es la palabra prisa, que viene del verbo en latín premere, que significa apretar, oprimir y presionar. Es el deseo, el anhelo, la necesidad de ejecutar, hacer o realizar algo con mucha urgencia. Cuando uno vive con prisa, se siente así, ¿verdad? Bajo presión, todo el tiempo. Y hay una frase muy buena que creo que estaba ahí en la misma diapositiva que dice, las prisas no son solo un horario desordenado, es un corazón desordenado. Y esto es, ¿verdad? Tener prisa no solo se trata de tener unos horarios muy ajustados, unos horarios muy locos, no solo se trata de que nos falten horas en el día para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, no solamente se trata de cómo manejamos nuestro tiempo. La prisa es un problema más profundo, un problema que viene de un corazón que no está descansando bien. La prisa no solamente altera nuestro cuerpo, sino que también altera nuestra parte espiritual. Y cada vez que medito sobre este tema del descanso, de la prisa, del agobio, del estrés, inevitablemente pienso en una mujer de la Biblia. Una mujer a la que vemos corriendo siempre de un lado para el otro, haciendo mil cosas porque había mil cosas por hacer. Una mujer que se llamaba, ¿cómo creen ustedes? Marta. Yo creo que mi madre cuando me vio la cara dijo, esta tiene cara de afanada, vamos a llamarle Marta. ¿Verdad que sí? Que lo decidiste cuando ya me tenía de los brazos. Bueno, pues según Jesús, esta mujer que se llamaba Marta, pues dice que estaba turbada. ¿Pero qué significa esta palabra? Porque eso lo leemos en la Reina Valera del 60 y nos quedamos muy conformes. ¿Pero qué significa turbada? También tengo otra diapositiva que dice que turbar significa agitar, interrumpir el curso normal. Viene del latín turbare, agitar, poner en desorden y alteración, perturbar. ¿Marta estaba perturbada? No, mentira. Marta estaba agitada, estaba desordenada. Ella trataba de poner mucho orden en el plano físico, pero su corazón estaba desordenado. Perdón, que no me acuerdo que tengo el micro aquí, me estoy dando taponazo. Las prioridades de Marta estaban desordenadas. Jesús estaba en su casa y ella tenía más prisa y más urgencia por hacer las cosas que había que hacer que por sentarse a los pies del Maestro y disfrutar de su presencia. Ella estaba distraída. Esta es otra palabra que traigo hoy. Distraída significa apartar, quitar la atención, estar sumamente ocupada. Ella estaba desenfocada. Y yo no sé si has leído esta historia de cuando Jesús visita la casa de Marta. Si no la has leído, la puedes leer después en tu casa. Está en Lucas 10, del 38 al 42. Hoy no me voy a meter ahí. Pero la cosa es que Jesús va a casa de Marta y ella está súper liada. Y nadie, especialmente su hermana María, nadie la estaba ayudando. Y ella, pues, con el agobio llega un momento en el que revienta y se dirige a Jesús mismo a decirle, Señor, ¿qué es lo que estaba pasando? Nadie me ayuda. ¿No ves que estoy sufriendo aquí yo sola? Y seguramente que te acuerdas de lo que Jesús le contestó. ¿Qué le dijo? En Reina Valera, por favor, que es como me acuerdo yo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y ella, pues, había equivocado de elegir. Ella eligió la prisa en lugar del descanso. Otra palabra, descansar. ¿Qué significa descansar? Descansar significa, literalmente, quitarse la fatiga, porque el des es una no sé qué negativa, ¿vale? Entonces es quitarse el cansancio de encima, quitarse la fatiga. Descanso es un lugar que nos causa alivio. Y en hebreo hay varias palabras que significan descansos. Entre ellas está el sabat. ¿De qué le suena? El sábado, el día de descanso, el día que el Señor dijo que teníamos que descansar. Y sabat significa, literalmente, detenerse. Y la primera vez que se menciona en toda la Biblia, se menciona haciendo referencia a Dios deteniéndose tras haber hecho su creación. Se detiene y se recrea en su creación. Y también, entre las distintas palabras que hay en hebreo para decir esta palabra descansar, hay una que se llama margoa, que significa lugar de descanso. Y esta palabra margoa es la que encontramos en el texto de Jeremías que estábamos leyendo al principio. Y volviendo al texto, creo que tengo la diapositiva ahí otra vez. Volviendo al texto que leímos al principio, vamos a ponernos, déjalo así proyectado. Nos vamos a poner un poquito en contexto para sacarle un poco más de provecho a este pasaje. El profeta Jeremías, que fue el que escribió estas palabras, vivió en una época de mucha apatía espiritual, de mucha decadencia moral. Y cuando nosotros miramos para atrás, pensamos que antes era súper bonito todo. Estábamos igual. Apatía espiritual y decadencia moral, justo como en nuestros días. Al contrario que el profeta Jonás, que ya hemos estado estudiando de él, sabemos de Jonás que él tenía súper buena fama, porque daba súper buenas noticias a su pueblo. Todo era alegría, todo era buenas noticias. Pero este pobre Jeremías era perseguido por las instituciones oficiales e incluso también por su propia familia. Vivió en una época en la que fue llamada por Dios para advertirle a Israel de las consecuencias de haber roto su pacto con Dios a través de la idolatría y de la injusticia. Practicaban esto ya como una forma de vida. Se habían alejado de Dios. Y Jeremías una y otra vez les advertía al pueblo que volvieron su corazón a Dios. Pero el pueblo se negaba. Llegó a ser tanta, pero tanta la frustración de este hombre y el dolor por la indiferencia de su pueblo que lo llamaron el profeta Llorón. Y era por eso, porque se la pasaba llorando por la frustración, por el dolor, porque no entendía cómo el pueblo podía ser tan cabezota de haber abandonado a Dios. No entendían cómo se habían salido tanto y se habían apartado tanto del camino. Este Jeremías fue el que predijo también que el imperio de Babilonia sería usado por Dios para llevarlos a ellos al cautiverio. Y así Dios iba a traer juicio a la nación de Israel. Y este libro es interesante porque no solamente nos cuenta las advertencias, lo que pasó antes de que fueran llevados al cautiverio, porque fueron llevados, sino que también nos cuenta lo que pasó en ese periodo en el que destruyeron Jerusalén y fueron llevados al exilio. Y puede parecer que este libro de Jeremías, así a simple vista, puede parecer un poco deprimente, ¿no? Parece que es un libro en el que solo hay juicio, en el que solo hay destrucción, en el que solamente hay desastres por todos lados, pero nada más lejos de la realidad. No solamente hay juicio, sino que también hay gracia que sobreabunda una y otra vez. Y encontramos a un Dios durante todo el relato, un Dios totalmente involucrado con su creación y preocupado por el bienestar de su pueblo. Y aunque vemos que el pecado del pueblo finalmente fue castigado, también encontramos casi al final del libro de Jeremías la promesa de restauración y la promesa de un nuevo pacto que se cumpliría en la persona de Jesús. Y este versículo 16 de Jeremías 6, 16, no es un versículo muy largo, pero viene súper cargado. Y en él encontramos cuatro desafíos. Y no importa si eres un histérico de la vida igual que Marta, no importa si eres un histérico igual que yo, no importa si eres una persona súper relajada, estos desafíos son para cada uno de nosotros. El primer desafío es para, detente. Como dice ahí, deténganse en el cruce. Y este es un desafío a examinar nuestra vida. Como Marta, nos podemos ver cada día envueltos en la multitarea, haciendo muchas cosas a la misma vez. Y parece que no, pero con la llegada de los móviles inteligentes a nuestra vida, pues nos pasamos todo el santo día en multitarea. Hasta para ir al baño, porque el que diga que no se lleva el móvil es muy raro. Todo el mundo está con el móvil todo el rato. Antes, por ejemplo, tú ibas a pelar papas y tú cogías tu cacharro, tus papitas, tus cuchillos, pelabas las papas y ya está. Ahora para pelar papas necesitas estar viendo algo, estar escuchando algo, a la misma vez que estás revisando tus redes sociales y que estás contestando mensajes de WhatsApp. Y tengo que confesarles que a veces yo misma escondo mi móvil, que tampoco es muy difícil que yo pierda cosas, pero a veces los adredes dejo el móvil por ahí, alejado de mí, para evitarme la tentación de tener que estar todo el rato revisando lo que pasa en el mundo, ¿no? Para conseguir poder hacer las cosas de una luna en silencio y sin interrupciones. Porque no nos damos cuenta, parece una bobería, pero poco a poco todo el santo día en multitarea acaba llenándonos de estrés y acabamos perdiendo el norte, acabamos desorientados. Y a veces nos desorientamos tanto que cuando nos encontramos en una encrucijada en el camino, como dice aquí, que nos paremos en ese cruce de caminos, lo más sabio que podemos hacer es pararnos. Porque si estás desorientado, no sigas caminando porque te vas a meter a saber por dónde. Tenemos que detener la marcha. Y esto es una paradoja, ¿verdad? Pero para poder avanzar, a veces hay que parar. Y esto nos parece un fastidio porque cuando uno tiene prisa, uno lo que quiere es tomar atajos, uno lo que quiere es rapidito, uno lo que no quiere es estar teniendo que entrar en boxes. Yo no sé si le gusta la Fórmula 1 o no, yo no soy experta en nada de eso. Pero Irán sí es muy fun. Y con todos los años que llevamos juntos, pues al final una se acaba enterando de cosas y acumulando información ahí que no sé si me va a servir de nada. Pero bueno, ahí está. Y con las carreras de Fórmula 1 me doy cuenta de una cosa. Y es que en cada carrera, cada equipo o cada piloto, pues tiene la estrategia de parar a repostar y a cambiar neumáticos cada cierta vuelta. Y uno podría decir, pues vaya pérdida de tiempo porque allí cada segundo cuenta para qué te paras, sigue corriendo, sigue corriendo hasta que el coche no dé pa' más. Pero si no haces las paradas que tienes que hacer, el coche se puede romper, se puede quedar sin combustible o pueden pasar mil y una historias por no haber parado a tiempo. Y de la misma manera, nosotros si no aprendemos a parar a tiempo, nos vamos a quemar. Y volviendo al caso de Marta, la podemos ver un poco quemada. Esa actitud que ella tenía era de persona quemada, estaba reventada. Esa pobre mujer daba ya hasta olor a humo. Y cuando uno está sobrecargado, pues uno se empieza a sentir solo, ¿verdad? Empiezas a creer que a Jesús no le importa tu situación. Ella se lo tiró en cara, le dijo, es que acaso no te importa, no te importa que yo esté cargando con todo el peso del mundo yo sola. Cuando empiezas a estar quemada, empiezas a estar a la defensiva. Empiezas a menospreciar a los demás porque eres tú, que parca con todo. Comienzas a exigirles cosas a Jesús y entras en una desesperación. Para no llegar a esto, para no llegar a estar quemado, hay que parar. Porque si llegamos a una encrucijada, que de seguro en cualquier punto de tu vida vas a llegar a un lugar donde se cruzan dos caminos, hay que tomar decisiones. Y si no estamos enfocados, vamos a tomar el camino que no es. Por eso, el segundo desafío es mirar. Dice ahí, miren a su alrededor. Es un desafío que nos reta a examinar las posibilidades, a cuestionarnos hacia dónde es que vamos y en qué camino hemos estado siguiendo. Mirar significa ver profundamente, ver más allá de tus propias narices, mirar más allá de ti mismo. Tratar de abrir bien los ojos y enfocar bien la mirada. Es un llamado a prestar atención y a no hacer las cosas a lo ciego, a lo loco, porque tengo prisa y cojo el primer cruce que se me cruza por delante. El tercer desafío es pregunta. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo. Y este es un desafío a examinar el camino que ya otros han recorrido y que lo han recorrido con éxito. No porque cualquier tiempo pasado fue mejor, sino porque otros ya pasaron por lo mismo antes que nosotros. Y esto no nos gusta tanto, pero necesitamos ayuda. Porque si nos dejamos llevar por nuestro corazón, por lo que a mí me parece, por lo que yo entiendo que es, por lo que yo siento, si nos dejamos llevar por eso, por nuestra gran y brillante inteligencia, estamos apañados. Según Proverbio 16.2, que creo que también lo tengo ahí, dice, todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Nuestros planes nos parecen a nosotros mismos maravillosos, una pasada. Pero el que ve lo que hay detrás de todo eso es el Señor. Ese camino antiguo, esa senda antigua a la que nos llama a volver, es el camino que ha sido transitado por las personas de fe desde hace miles de años. Sin embargo, nosotros somos muy fans de lo nuevo, de lo que acaba de llegar, de innovar todo el rato, ¿no? Y a veces tomamos desvíos que terminan por perdernos. Por eso hay que preguntar. Aunque no nos guste preguntar, aunque no nos guste pedir ayuda. Si no sabemos, preguntamos. Tan fácil como eso. Pero ¿a quién? ¿A quién le tenemos que preguntar? Cuando llegamos a ese cruce, ¿a quién tenemos que preguntarle? Bueno, pues tenemos alrededor nuestro un montón de discípulos de Jesús con mucha más experiencia que nosotros, que han pasado por muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Y también, pues, podemos encontrar respuesta a muchas de nuestras preguntas en la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos la solución de nuestros problemas así, rapidito, de forma mágica, ¿no? A veces tenemos que tomar decisiones importantes y nos comemos la cabeza buscando la solución en cualquier lugar y le damos mil vueltas en cualquier sitio. Todo menos en la palabra de Dios. Pero aquí no hay una fórmula mágica. No hay misterio, no hay una forma determinada de hacer las cosas que te va a funcionar. No hay ningún truco. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú quieres saber qué camino tomar? Es que se van a quedar muertos. Ora y lee la Biblia. No hay más misterio, no hay más historia que esa. Porque en la Biblia vas a encontrar sabiduría para aprender a tomar buenas decisiones. Como dice Romanos 15.4, que también está ahí, dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Si has leído la Biblia alguna vez, seguramente te habrás dado cuenta de que no solamente hay historias de éxito, no solamente hay historias de los grandes hombres y mujeres de Dios, no solamente hay historias de obediencia, de fidelidad, sino que también la Biblia está llena de historias de fracasos, de frustración, de gente que metió la pata que no la pudo meter más bajo, de hombres y mujeres de Dios que en algún punto de su vida cayeron, pero se volvieron a levantar. Historias de lo que ocurre cuando nosotros decidimos poner a Dios a un lado para hacer lo que nos apetece. Y en otras palabras, lo que este versículo quiere decir es que todas estas cosas fueron recogidas, todas estas cosas fueron escritas para hacernos más fáciles a ti y a mí que no metamos la pata. Como dice la famosa frase, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que conocer la historia para no meter la pata en lo mismo una y otra vez. Y tú y yo, por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos el testimonio recogido en un solo libro de miles de personas que han transitado ese camino mucho antes que nosotros. Ellos fueron la punta de lanza, ellos fueron los que se llevaron todos los cacharrazos por nosotros. Y no es que no podamos o que no vayamos a cometer errores. Cuenta con eso, que vas a meter la pata, cuenta con eso porque es inevitable. Pero aunque es de personas inteligentes aprender de nuestros propios errores, es de personas sabias aprender de los errores ajenos. También ten en cuenta que cuando te acerques a la Biblia buscando respuestas, buscando sabiduría, en la Biblia hay varios tipos de historias. Y les voy a resumir en dos. Hay historias que son descriptivas y hay historias que son prescriptivas. Las descriptivas que son esas historias en las que se nos relata un hecho tal cual pasó y no se nos dice si a Dios le parece bien, si a Dios le parece mal, ni si a nadie le parece ni bien ni mal. Simplemente se limita a contar un hecho. Y luego están las historias prescriptivas en las que sí se nos dice qué es lo que debemos hacer con esa información que acabamos de leer y cuál es el pensamiento de Dios acerca de eso que acabamos de leer. Por poner un ejemplo, entre muchos que podría poner, que en la Biblia se nos describa que se practicaba la poligamia, pues esto significa que los hombres se casaban con varias mujeres, que la Biblia no describa, no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Según Génesis y el principio de Génesis, no para atrás, el principio de Génesis, en Génesis 1 y en Génesis 2 lo podemos encontrar, el modelo de matrimonio conforme a la voluntad de Dios es una relación monógama entre un hombre y una mujer. Y aunque en el Antiguo Testamento vemos un montón de testimonios, un montón de historias y de personajes que practicaron la poligamia, en las escrituras no van a encontrar ni un solo versículo que respalde que esto estaba bien. En ningún versículo lo van a encontrar y a Dios le pareció bien. En ninguno. Y si lo encuentran me lo enseñan, pero no lo van a encontrar porque no existe. Y aunque también es verdad que Dios usó a personas que practicaron la poligamia, todas estas personas que la practicaron de una o de otra manera sufrieron en algún momento de su vida, sufrieron dolor, sufrieron represalias, sufrieron las consecuencias y sobre todo sufrieron decadencia espiritual. Y si no, miren a Salomón, que tenía 700 mujeres, 300 concubinas, no sé si alguna más por ahí suelta. O sea, unas mil mujeres al final desviaron su corazón del Señor. O sea, el rey más sabio de todos los tiempos acabó sus días como un tonto porque rechazó al Señor, se dejó llevar por esas mujeres y rindió culto a dioses ajenos. Entonces, a lo que iba, que parece que me desvío, pero no. Tenemos que aprender a diferenciar cuál es la voluntad de Dios detrás de cada historia que leemos en la Biblia, cuál es su corazón y cómo podemos aplicar esos eventos y esa enseñanza a nuestra vida. Pero esto solo se consigue viniendo el domingo un ratito al culto. Esto se consigue yendo a la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Y si no lo entiendo, lo vuelvo a leer. Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine y que nos enseñe. Y una vez que hemos hecho todo esto, nos hemos parado, hemos mirado, hemos preguntado, nos toca el paso más difícil de todos, pero también el más decisivo. El cuarto paso es anda. Dice, anden en él, vayan por esa senda. Este es el desafío de emprender un nuevo estilo de vida, porque no es suficiente solo con conocer la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a andar, a vivir conforme a esa voluntad. No se trata de acumular un montón de conocimiento teórico, se trata de ponerlo en práctica. De nada nos sirve aprender a parar, para observar, para meditar, escuchar. Si luego, después de todo eso, de ese trabajo tan grande de investigación, de todo ese tiempo que hemos invertido, no nos vale de nada si luego no estamos dispuestos a caminar por ese camino. ¿Para qué te paras a preguntar? ¿Para qué investigas? Si después no vas a transitar ese camino. Se trata de ser discípulos, aprendices del Maestro, que vamos detrás del Maestro haciendo lo que el Maestro hizo. Ser aprendices y no meros espectadores. Y llegamos a la última parte del versículo, que dice, y encontrarán descanso para el alma. Este es el para qué de este versículo. Este es el objetivo de este versículo, que detrás de todos esos desafíos vamos a poder conseguir descanso para el alma. La última vez que prediqué acerca de esto, que fue hace ya un tiempo, como les digo, estoy un poco obsesionada con este tema, les leí un titular de una noticia que decía que España es el segundo país del mundo con mayor consumo de tranquilizantes. Pero tengo que decir que nos hemos superado. A día de hoy ya no somos el segundo país. Si no somos el segundo, somos el primer país del mundo en consumo de tranquilizantes. Dice que se estima que en 2020 se consumieron en España casi 110 dosis diarias por cada mil habitantes. Ahora, ponte a multiplicar eso por cuarenta y tantos millones de habitantes que hay en España. La cifra es brutal. Se salen los ceros de la calculadora. Miles de personas buscando descanso, buscando paz. Y cada vez más personas sufren en algún momento de su vida este tipo de trastornos. Incluso hay niños que pasan por depresiones, por ansiedad, por estrés. Y por eso es que cada vez estamos más irritables, más antipáticos, más enfadados. Y a veces me miro a mí misma y digo, ¿por qué estás enfadada? Si nadie te ha hecho nada, si la vida no te va tan mal, ¿por qué estás enfadada? No sé, a mí a veces me pasa. Y esto no solamente afecta a nuestra salud mental, sino que también afecta a nuestra salud espiritual, a nuestro cuerpo. Tenemos problemas para dormir, para descansar. Estamos todo el día cansados, con dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de estómago. O sea, yo lo tengo todo. Con tracturas, tenemos de todo, porque esto pasa factura a nivel integral. Y necesitamos descanso, pero no un descanso provocado por ansiolíticos. Que si los necesitas, oye, estupendo. Pero los ansiolíticos no resuelven el problema de raíz. Solamente te ayudan a sobrellevarlo un poquito mejor, pero no resuelven el problema. Porque el problema es que necesitamos el descanso que solamente Dios nos puede dar. En Mateo 11, del 28 al 30, creo que también lo tengo ahí. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Y antes que nada, por si alguien no lo sabe, les recuerdo lo que es un yugo. Un yugo es un palo de madera que se pone encima de los bueyes para poder arar la tierra. Y aquí Jesús no está hablando precisamente de un yugo de madera, sino que está hablando de un yugo espiritual. Es solamente para que nos hagamos la imagen. Y hay tres cosas súper interesantes acerca del yugo. Del yugo de Jesús. La primera cosa es que es una invitación, no es una imposición. Y es importante que nos demos cuenta de que es una invitación, porque a veces lo leemos rápido y no caemos en esto. A veces pensamos que para tener una relación más cercana con el Señor, para acercarnos más, tenemos que poner mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Hacer muchas, muchas cosas para que Él esté contento con nosotros. Pero no tenemos que hacer más. El objetivo de Jesús no es que agreguemos más y más cosas y más actividades a lo liado que ya tenemos la vida. Sino que su objetivo es que nos unamos a Dios en la forma en la que pasamos cada día. Se trata de vivir cada día como aprendices de Jesús en nuestra vida cotidiana. El yugo que Jesús nos ofrece no es un yugo pesado y no es un yugo impuesto. Él no nos dice, yo les pongo mi yugo, yo les impongo mi yugo, se lo ponen porque yo lo digo. Sino que dice, tómenlo, llévenlo, aquí está disponible, es un regalo que lo pueden aceptar o no. La segunda cosa es que el yugo tiene un poder transformador. Somos moldeados según el yugo que llevamos puesto. Si llevamos el yugo de la religiosidad o si llevamos el yugo del pecado, eso se va a ver reflejado en nuestra vida. Quizás nosotros como lo tenemos puesto no nos demos cuenta, pero eso se ve reflejado. Estamos sobrecargados y fatigados, tratando de cargar con todo el peso del mundo con nuestras propias fuerzas. En cambio, el yugo de Jesús nos transforma en su reflejo y su reflejo es que es manso y humilde. ¿Somos mansos y humildes? Estamos en ello. Vamos a ser positivos. Estamos en ello. Pero también tenemos que tener en cuenta que el yugo transforma a quien lo lleva, no transforma las circunstancias. Tiene poder transformador, pero para quien lo lleva, no para las circunstancias. Y la última cosa, pero no por eso, menos interesante, es que el yugo no solo nos hace llevar el mismo rumbo, sino que nos hace llevar el mismo ritmo. Cuando llevo el yugo de Jesús, yo no puedo seguir por mi propio camino, sino que tengo que someterme a su voluntad. Y cómo eso de someterme a un yugo va a traer verdadero descanso para mi alma. Nosotros consideramos que una situación es fácil de llevar cuando está definida por las circunstancias, ¿verdad? Cuando todo me va bien, cuando todo va suave, eso es fácil de llevar. Pero Jesús, el descanso que nos ofrece, no está relacionado con el entorno. Todo se basa en una relación de cercanía con el Padre. No se trata de que nos arrimemos a Él. Él no está interesado en que nos arrimemos a Él para que le pidamos solamente que nos solucione la papeleta. Se trata, lo que a Él le interesa es que nos relacionemos con Él. Se trata de que estemos con Él para que Él pueda transformarnos primero desde el interior. Parecernos cada vez más a Él. Y esto no es algo que va a ocurrir de un día para otro, ¿verdad? Estamos en ello. No es algo que va a ocurrir en unos pocos instantes. Pero el Señor nos quiere enseñar a ser cada vez más mansos y más humildes de corazón. Llevar su yugo se trata de descansar en Él, de confiar, de no luchar solo con nuestras propias fuerzas, de someternos a su voluntad, porque su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y nosotros nos resistimos porque somos así de inteligentes. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es fácil si nos sabemos dejar llevar. Cuando Dios tiene el control de nuestra vida, cuando de verdad nos sometemos a su yugo, encontramos descanso. Y esto es en cuanto al rumbo, ¿verdad? En cuanto a que el yugo nos hace andar en la misma dirección. Pero en cuanto al ritmo, me encanta cómo lo expresa esta versión en el mismo versículo de Mateo que leímos antes. Es otra versión. Dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí. Vente conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que te venga demasiado grande. Mantente a mi lado y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Y esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Que nos dejemos transformar. Pero no a nuestro ritmo, sino al ritmo de la gracia. Este es el ritmo que trae descanso, no el ritmo desenfrenado que llevamos muchas veces. Jesús invitó a tomar su yugo a todo el que está ansioso, a todo el que está cansado, a todo el que está harto, como diríamos aquí. No puedo más. Estoy quemada de la vida. Estoy quemado. Y el título de esta predicación es Regreso al pasado. Y hay personas que dicen que para atrás ni para coger impulso. Pero como hemos visto, es necesario que nos paremos de vez en cuando, que hagamos balance sobre nuestra vida, que reculemos si hace falta hacerlo, que recalculemos la ruta, que consultemos su palabra, que es la que nos guía, que podamos aprender de la experiencia de otros. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no repitamos las mismas palabras de este versículo de Jeremías 6, 16, las últimas palabras. Dice, pero ustedes responden, no, ese no es el cambio que queremos. Tenemos que aprender de lo que pasó con el pueblo de Israel. Por su desobediencia fueron llevados al cautiverio. Jerusalén, su ciudad tan amada, fue destrozada. Y ellos fueron exiliados durante 70 años. Si tan solo hubiesen seguido los consejos, las advertencias que Dios les estaba mandando, cuánto dolor se hubieran ahorrado. Pero no solamente tenemos que obedecer a Dios por temor a las consecuencias, sino por amor. Porque Él busca solo darnos aquello que necesitamos. Darnos ese descanso que solo Él puede darnos. Así que, que el Señor nos ayude a aceptar este desafío que se nos ha presentado en esta tarde. Que nos ayude a andar bajo su yugo, que nos ayude a ser mansos y humildes. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que somos cabezotas. Por todas las veces que no queremos entender. Que no queremos hacer un alto en el camino para escuchar tu voz, Señor. Por todas las veces que no acudimos a ti, Señor, buscando dirección. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a parar. Y si nos tienes que parar tú, porque vamos desbocados hacia nuestra propia destrucción, Señor. Páranos de cualquier manera. Grítanos, Señor, si ves que no entendemos. Ayúdanos, Señor, a poder ser más como tú. A poder ser discípulos, Señor. A ser hacedores y no tan solo oidores, Señor. Porque el conocimiento, está bien tenerlo, pero si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esto, Señor. Que tú nos ayudes a obedecer tu voz. Que nos ayudes a seguir tu voluntad, Señor. Que nos entre en la cabeza de una vez por todas, Señor. Que tu voluntad sí que es buena, agradable y perfecta. Y no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de otras personas que han pasado por ese camino antes que nosotros, Señor. Aprender, Señor, a caminar con sabiduría. A que podamos aprender de nuestros propios errores. Pero también, Señor, que podamos aprovechar todo eso que tú nos has escrito en tu palabra, Señor. Para que podamos caminar como tú quieres que caminemos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Sabes que queremos muchas veces, pero también estamos desenfocados muchas veces. Y no sabemos ni cómo hacerlo. Así que te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que nos ayudes a caminar ese camino. Esa senda antigua, Señor. Que nos ayudes a volver atrás cada vez que haga falta. Te pedimos todo esto en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.